Listo, como quieras. Tanto, José, Marajarro, bueno, Tanto, un gran partido, debutaste en la red por dos. Sí, creo que... Primero te lo dio la bola, ¿la tocaste? Sí, sí, la toqué, lo toqué. Bueno, contento, seguro, pero más contento por los muchachos, merecíamos un triunfo de esta manera, nos va a ayudar a dar confianza, pero bueno, tenemos que tener, seguir teniendo los pies sobre la tierra. Hoy se vio un equipo sólido, combativo, que cuida la pelota, que se superalicen con el compañero, van al paso. ¿Esto es lo que se va a ver después de acá en este torneo? Sí, es nuestro objetivo, seguir creciendo, seguir mejorando, creo que partido tras partido fuimos mejorando un poquito. No tenemos que regalarle nada a nadie, porque tenemos grandes jugadores, pero lo que nos caracteriza es un equipo concentrado y metido, ayudándonos entre nosotros, así que tenemos que seguir la misma manera. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes.